Bueno, aquí tenemos ya el montaje realizado para hacer la primera prueba con el Quadcopter. No vamos a correr los cuatro motores, sino que simplemente vamos a hacer la prueba con uno solo, que va a ser este que está aquí. Entonces, como anteriormente, o como en la primera prueba con el motor brushless, ya tenemos conectado correctamente los tres cables al variador ESC y este lo tenemos ya conectado al montaje con el Arduino. Tal como se puede apreciar acá. Entonces aquí, con la ayuda del potenciómetro, simplemente vamos a variar la velocidad del motor brushless. Entonces aquí vamos a ilustrar ya la primera muestra de este montaje. Bueno, aquí vamos a conectar la batería. Listo, y aquí voy a arrancar el motor. Listo, esa fue toda la primera prueba. Listo, y aquí podemos poner en la cocina.